perfecto ya estamos en este mapa esto es lo que tenemos aquí vamos a dejar nuestro campamento aquí en medio, lo primero que tenemos que crear es una forestación para empezar a conseguir leña y tablas para construir nuestras casitas y así poder empezar a producir nuestras casitas aquí, lo ideal yo siempre cuando lo juego ando así a las casas como en filas y cosas así y muy lejos como del campamento pero luego entendí que tenía que hacerlas como alrededor entonces como me funciona súper bien cuando hago como cuadraditos sabes así como ahí así alrededor y dejando como en medio la postal como el municipio cosas así para poder crear todo alrededor de eso y luego ya todo lo que es campo por ejemplo lo puedo aquí está difícil porque tenemos mucho árbol aquí entre medio claro y el campo vendría siendo como por acá porque si yo hago campo aquí claro tengo que sacar todos los árboles deforestar todo y está un poco difícil y hacer un puente de aquí para aquí creo que no es a un tiempo para crear como para iniciar para las cosechas que estén como igual un poco lejos no encuentro que un poquito lejos vamos a hacer entonces las casas un poco más más pequeñitas aquí alrededor y vamos a dejar como el centro de la ciudad entonces donde está más o menos el campamento ahí vamos a dejar como no sé como el granero el este para poner las carretas todo lo que se necesita para 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 como el centro de la ciudad a mí me encanta así que como poner arbolito lo único que espero que este juego cuando lo terminen sea así como que tenga más decoración me encanta decorar me encanta crear pueblo y este es el juego perfecto para mí porque yo juego el city skyland y juego también el planet so en los sims me encanta todo lo que significa construcción de ciudad me fascina pero esto es como súper minucioso me encanta porque es como toda la gestión todo lo que tú tienes que hacer como para que crezca tu ciudad tu pueblo y a mí me gusta y me gusta que tenga como muchas cosas para hacer en donde yo pueda no sé tener más decoraciones más jueguitos para niños donde los niños también tengan como un poquito más de actividad y necesiten como zonas de recreación y de descanso porque si se dan cuenta aquí tenemos una zona de descanso sí bueno estamos hablando de 1721 igual no pueden haber así como grandes zonas pero sí que podían no sé en aquellos años habían como cavernas cavernas no tabernas como estas donde van a tomar cerveza no tabernas yo 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 y yo hablo pésimo me hablo muy mal y esas cosas así como como de pesca como zonas como para crear plazas bonitas también es cierto que en este nuevo modo de juegos que está saliendo en parte lo bueno que tienen es que los monitos nuestros habitantes cuando caminan van creando caminos ya no como que no ponen caminos así para decorar sino que ellos mismos hacen los caminos y la verdad es que me gusta me gusta muchísimo pero tengo un poco de inconformidad porque a mí sí en la verdad me gusta que lo hagan pero como que en ciertas partes me gustaría como poner ese tipo de calles así ya sabes como como no sé como centro ciudad con por último que sean como de piedra que espero que se vea bonito donde porque hay carrozas aquí ya hay caballos con carretas hay cosas así y yo creo que para una nueva no actualización del juego cuando ya esté más completo a lo mejor viene con con caminos con con esas cosas así más decorativas esperemos porque en verdad en verdad me encanta me fascina la decoración y puedo pasar horas y mi marido siempre me dice hay pero me pasa mucho que yo creo y como que lo elimino si ustedes les pasa lo mismo hacen lo mismo que yo yo creo una ciudad por ejemplo y cuando termino la elimino no la guardo la elimino cuanto más tienen ese problema le elimino el tiro no no hay mucho que digamos que me dice pero no guardaste y como que no le elimine se ríe dice que es un problema psicológico pero pasa como que no me gusta según yo tener todo no hay guardado me gusta crear y borrar crear y borrar bueno en fin creo que es una pérdida de tiempo esta re no en realidad si es una pérdida de tiempo en verdad hacer eso que estoy haciendo yo que acá que estoy creando la forestación esto que es donde sacan como creada cosas así como para crear las paredes de las casas estos son donde ellos queman leña y hacen como un tipo carbón para después que los que trabajan con los clavos puedan tener como materias primas y esto es un tacherí que es aquí trabajan trabajan hombres y mujeres pero acá pueden trabajar las mujeres y acá me gusta dejar trabajando solo las mujeres porque van a recoger de este pastito que está aquí alrededor de aquí ese ese pastito aquí y lo secan y lo sirve para hacer los techos de las casas entonces yo creo que sería como una buena idea dejarlo cerca aquí tal vez no sé después lo borro y lo cambio aquí está bueno vamos a dejarlo ahí bien eso me sirve para ya les dije eso y aquí está el de los clavos que hay quiero dejarlo aquí porque como que me trauma el hecho de que no quede ahí y quede más lejos me trauma pero veamos si no se demora tanto ya porque hago todo esto antes de crear las casas porque generalmente se pone la foresta y después inmediatamente dice crea las casas tienes que poner nueve casas si yo pongo las nueve casas en medio de todo ese camino de la construcción de las casas me va a pedir materiales entonces como yo sé que me va a pedir materiales me va a pedir tablas me va a pedir en algún minuto no sé si clavos definitivamente pero me va a pedir me va a pedir en algún minuto más como se llama paja para los para los techos de las casas entonces yo lo tengo listo antes una vez que ya están trabajando y ya tienen como harta paja y tienen hartos tablas y madera construyen todo de un puro pum tirón que pasa de que generalmente posiblemente antes de que llegue el invierno puede que me falte una o dos casas pero no hay problema si se te va la familia no importa simplemente te va a costar un poquito más el verano siguiente pero como que en dos años que pase ya empieza a llegar gente y no se demora porque cuando tú tienes la casa construida no pasa ni mucho y empieza ya a llegar más familia así que no es algo que a mí en lo personal como que me traume no tengo que llegar con las nueve casas no filo sí da igual todo es recuperable las personas que quieran habitar en mi ciudad habitarán en mi ciudad aunque no aunque no les haya hecho casas a las nueve familias de mi ciudad van a llegar igual yo jugaba con mi esposo este juego me encanta y me encantaba como que lo poníamos en el televisor grande con este cable hdmi lo colocamos y mi esposo compramos papitas bebidas y cosas así y yo jugaba con ya sabes con el mouse con el teclado y yo movía todo y él dirigía el asunto era como el alcalde y le encantaba y me acuerdo que decía así como que ya ahora construye casas ahora diles a todos que vayan a construir tal cosa y la verdad es que es chistoso pero se puede jugar en familia también el juego uno dirigiendo todo lo que es teclado mouse y el otro no dirigiendo toda la gestión y está pendiente de todo entonces mientras yo creaba mis decoraciones y mis placitas y mis cosas y las entradas a la ciudad y la esta y que acá y que allá y me encantaba todo eso él estaba pendiente de que sea un año no estábamos cosechando o que estábamos haciendo si no había comido no había comido o que ahora está trabajando ya o en invierno se se congela el agua no y yo así como ay yo seguía decorando y decorando me quedaba mirando como la nieve tapaba todo y él me decía despídelo despídelo ves ves aquí ya está faltando leñita despídelo 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 de las pesqueras no pueden trabajar en invierno déjalos sin trabajo y que vayan a construir claro era cierto me da risa porque él era como muy enfático en despídelo a todos pero es verdad igual es cierto había que ahorrarse dinero y yo no me lo ahorraba yo me daba pena despedir a la familia yo me río me encanta me encanta jugar con él bueno veamos cómo nos va con esto aquí ya tengo cuatro casitas mientras ellos cortan la leña podemos empezar a construir casas ya estamos en abril y en diciembre creo que diciembre es cuando llega el invierno así que empezamos a construir todo cerquita te das cuenta todo muy muy cerquita tengo seis siete ocho y nueve vamos a hacer como tipo villas vamos a hacer una décima casa igual como un tipo villa y si se dan cuenta aquí no sé si se verá dejo como un espacio en medio porque si pongo todas las casas juntas después nuestros habitantes para tener que rodear y pasar por todo el claro por todo el costadito entonces mucha la caminata y prefiero que queden así aparte se ven bonita como tipo población y eso vamos a correr el de los clavos porque la verdad es que si no hay leña tienen que cortar vayan a trabajar y corten meleña hagan leña ha ganado en tablas y mientras cortan los arbolitos de aquí yo creo que éste no lo van a cortar porque no está como invadiendo en realidad la parte de donde construyen porque si no no habrían empezado a construir así que vamos a darle vamos a darle aquí vamos a dejar trabajando todas nuestras mujeres citas para me encanta me encanta este juego te juro para que empiecen a crear como esta paja para los techos no sé si se llaman pajas en realidad pero bueno el primer episodio de hoy va a ser básicamente crear las nueve casas para nuestros nueve familias si no alcanzamos a llegar no alcanzamos a llegar y punto ya no es algo que me estrese luego de eso va a empezar a hacer todo lo que es la pesquera y por supuesto lo más importante la granja entonces la granja la quiero poner como por aquí y todo esto para acá que sea terreno de granjas no hay que poner cinco campos yo generalmente lo que hago es poner 10 en total cuando ya tengo más espacio en el terreno en nuestra primera casita nuestra primera familia ya trasladada me encantan son tan bonitas tan tan chiquititos amo este juego de verdad que sí quiero más juegos como este yo te juro que espero que el creador porque creo que es uno solo cree más cosas como no sé como poder crear casas o que evolucionen las casas como a casas de gente con más poder adquisitivo y que como que tengan más terrenos más como casas como casas más grandes ya sabes así como que se vaya notando como la diferencia entre la evolución de las casas básicas a algunas un poco más 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 modernas tal vez más complejidas bueno es mucho pedir es bastante difícil pero este juego está quedando pero genial ya es jugable como está que es una alfa que o sea que no está terminado el juego y funciona estupendamente bien nos falta leñita nuestros trabajadores de la foresta no quieren cortar ni hacernos más tablitas así sí 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 solo trabajan hombres ahí bueno hay que pensar que en la construcción en la foresta y no sé en qué otras cosas solo trabajan hombres no mujeres y hay que pensar que en el tiempo también 1721 es así que le vamos a hacer mira esta totalmente distinta genial me encanta con maderita y una estufita aquí una entradita me encanta me encanta me encanta bueno vamos a dejar corriendo el juego ya tenemos como carbón hecho estamos en mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre nos nos quedan siete meses para llegar a diciembre bueno sí siete y tenemos que tener las casitas hechas llegamos o no llegamos la hacemos o no la hacemos veamos qué sucede tengo 978 clavos y madera me están faltando las 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 tablitas no sé cuánto cuánto cuánta madera cuántos clavos necesito para para hacerlo de los clavos la herrería la herrería se llama no no otra zona vamos la tercera no por la tercera genial esta tiene un pasillo aquí ay qué linda igual son tremendos terrenos ustedes vieran chile Chile tiene unas casitas Que son la mitad de eso Son la mitad de esta casa Digamos así como si lo miramos Ahí Y tienes abajo Un living, comedor, cocina Todo junto Tienes un segundo piso con dos dormitorios Que no te cabe una cama de dos plazas Porque O te cabe una cama de dos plazas Y un velador O nada más Porque el televisor generalmente Los pone las familias como colgando las paredes Y aquí al ladito otra pareada Al lado Aquí pegadita Que en realidad Es súper incómodo Porque uno escucha cuando la gente baja al baño Cuando la gente grita Cuando escucha cuando están en la pieza En muchas ocasiones Hemos escuchado a nuestros vecinos No donde estamos viviendo ahora Pero escuchábamos A nuestros vecinos Teniendo intimidad Sí ¡Oh! Intimidad Y... ¿Cómo se llama esto? Y era un poco incómodo Chistoso Pero incómodo Entonces Es... Bastante pequeño Quisiera ya Una casa aquí en Chile Así como con el espacio que tiene esta Cuesta... Cuesta... Mucho La verdad es mucho Cuestan... A ver, 80 millones Por lo bajo 60 millones Lo mínimo Que costaría una casa así Como... Con espacio Para ambos lados El terreno El terreno te cuesta eso Y más la construcción de la casa Ya déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Pero no sé No sé de qué parte son ustedes En qué parte viven De qué país son Los que me están viendo Yo sé que este canal igual es chiquitito No, es muy grande Pero... Ya hay gente que... Que ve Que ha comentado Mis... Mis videos Y me gustaría saber de dónde son Y sí, a ustedes les pasa lo mismo Que acá en Chile Que las casas son pareadas Y son chiquitas Y... Y no Y escuchas a tu vecino Tener intimidad Oh Para mayores de 19 18 Que 19 Estoy igual que los coreanos Ves que aquí en medio Caminan, transitan Y es mucho más cercano Y se va a hacer un camino bonito Porque siempre van a estar yendo A la... A la forestación Y a sacar carbón Y... Y... Creo que esto es greda O algo así No sé Como para que se construyan las casas ¡Ay, Dios! Estamos en julio Y... Ya falta poquito Nos quedan Solo cuatro casitas Para terminar Nuestra city Tenemos 600 ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé si va a alcanzarnos En los clavos No sé si nos irán a alcanzar Del todo Yo creo que sí Vamos a ir preparando ya El campo ¿Por qué el campo primero? La granja Porque Una vez construida la granja Podemos dejar trabajando Solo mujeres Entonces Podemos crear los campos Y las mujeres ya empiezan a trabajar Y ya luego En el invierno Se construye El... El... Este de la pescadería Y para crear los botes Que es lo otro Entonces Se demora más Se demora más tiempito Eso Nos quedan cuatro casitas Tres Ah, verdad Que hicimos diez casas Ah, pero esta la podemos dejar para allá Eso para el final Para después Para después Para después Vamos a hacer el campo entonces Aquí Yo diría que está bien Un poquito más para acá ¿Sí? Aquí podemos poner El... La postal acá Si es que el terreno nos permite Yo creo que sí Y aquí El... Como el municipio Sí Yo Según yo sí Después veremos Si no Por allá sí Acá O empezar a sacar árboles Aquí hay espacio para árboles Me gusta este como tipo villa Así Qué lindo Vamos a dejarlos aquí Para que... Usted... ¿Qué hace aquí señor? Ah, te asustaste Te asustaste Parking Estacionamiento de las carretitas Vamos a crear un mercado Vamos a ponerlo mientras tanto aquí Fuera de la casa Porque... Eh... Así no me ocupa mucho espacio Para el campo Entonces aquí vamos a poner ¿Qué es lo que tenemos ahora? Leña Necesitamos leña Eh... Eh... Vamos a vender Vamos a preparar para vender Eh... Papitas Papitas Esa como... Harina negra No sé qué es Como cebada Puede ser Trigo No sé Y esto es harina Pero tiene un proceso Porque hay que crear el molino Para crear harina Así que... Tiene su proceso No es tan fácil Igual que Tienes que Sembrar ¿Cómo se llaman? Estas maravillas Estas flores amarillas Sí, maravillas creo que son Y... Y luego crear Como que me pegué así Y luego crear La fábrica para hacer Aceite Así que Por ahora Creo que va a ser Harina Leña Y pescado Sí Y vamos a dejar mujeres Solo mujeres trabajando Sí Y aquí Pueden hacer labores Con las manos Entonces cualquier mujer Que... 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 Este Libre Sin hacer nada Puede generar Labores Y va para allá Y se le paga por su labor Así que Trabajadora Perfecto Ay, mira de la misma casa Ah Tiene su negocio propio Su emprendimiento En 1900 1721 Perdón Con su emprendimiento Nos queda solo una casa Ya estamos en septiembre Genial Vamos a alcanzar a hacer nuestro campo Y vamos a dejar aquí listo al tiro Para que creen El sector de pescados La pesca Como un puertito Una cosa así Y aquí Vamos a poner Nuestro Genial Entonces esto lo vamos a tirar para acá No, no, no Ahí Y ahí The winter is coming El invierno se acerca Ven que Estos caminitos Son bonitos Me encanta Como esta nueva Forma De caminos Y cosas así Pero me gustaría Como tener Caminitos De piedra O tal vez Sí Yo creo que de piedra Como para poder hacer alrededor Tipo villa No sé Como va a ser un centro de Un centro bonito Con una placita No solo piensen en hombres Como Gestión Este juego Está dando para mucho La verdad que sí Está muy muy bueno Llega un momento En donde igual es como Como que Reiterativo Y Y Y claro Como que ya Solo empiezas a hacer Lo que En realidad Es Que Ya dejas todo funcionando Y empiezan a crecer A crecer Y puedes ir expandiendo Tu territorio ¿No? Y haciendo como Más casitas Más esto Pero en realidad Básicamente es eso No No hay como No es como No es como El Ay ¿Cómo se llama este juego? El Uno de Supervident El Renacer del Hombre Creo que así se llama Que es de los Neodentales Y tienen que Como ir cazando Ir creciendo Y como que va evolucionando En etapas Hasta que Pasa De crear así como Chuzas con barro A crear Con piedras Después con Como con Materiales más pesados Y empiezan como A evolucionar Y tienen armas Y cazan Después no cazan Después como que Crían animales Y se los comen Y así No Este es como Más basiquito Pero Buenísimo O sea Tiene Tienen chimenea Y las chimeneas Funcionan Eso es lo máximo Detalle de la decoración Y hemos Terminado Por ahora Nuestro primer episodio Porque ya tenemos Listo Y funcionando Nuestro ¿Cómo se llama esto? Es como un Una herrería ¿No? ¿Una herrería? Sí Genial Tenemos nuestras Nueve casitas Ahí están Nuestras nueve casitas Alcanzamos a llegar A octubre Y no se nos fue Ningún ciudadano Ven que no es Es mucho más fácil Crear Las Cosas Estas Como les dije yo Las Como las Factorías En general Y luego las casas Porque Como que lo hacen Muy rápido Entonces Es súper práctico La verdad Ahora Lo único que nos resta Ya Es empezar Con el campo Con el campo Y con la zona De pescadería Listo Perfecto Ya estamos listos Así que El primer episodio Llega hasta aquí Pero Ya en un segundo episodio Vamos a empezar A ver la creación Del campo Y O sea De la granja Y empezar a hacer Los campos Y todo lo que es pesca Y lo demás Pero aquí ya tenemos lista Nuestra primera Etapa Concluida Con nuestros amiguitos Por ser Hormiguitas No entiendo Y faltaría Esa última casa Que la vamos a dejar Ya para que la construyan En Yo creo que Por la fecha La van a estar construyendo Como en diciembre En invierno Así que Bien Eso Espero les haya gustado Comenta si te gustó Dale like Suscríbete Si quieres más episodios También Que buenísimo Calla Callate O sea Callate Definitivamente En los videos Pone música Nada más Y Bueno En fin Si quieres el juego Y Tengo un video Velo En la lista de reproducciones Donde puedes instalar Y descargar el juego Te voy guiando Y ayudando con los pasos Pero Ojo Porque Como es una No es un juego terminado Hay problemas Con la compatibilidad Con la tarjeta de envidia Así que Fíjate Si tienes Todo Te voy a dejar En el video Están los requisitos Que necesitas Para poder jugarlo Y también Hay un error Que a veces arroja Que Yo Bueno Mi esposo Es técnico De computación Entonces Arregla computador Y hace todo eso Y me Formateo el computador Y Dejo el Windows 8 Porque al día Me tenía chata Porque No problemas No actualizaciones Y no me gusta La verdad Yo quiero algo que funcione Funcione bien Y Windows 8 Funciona bien Hasta ahora Así que Volví a él Y Lo descargué Y me arroja un error Al principio Lo iba a grabar Pero Parece que Donde lo instalé Y Arreglé Esa cosita Ya lo intenté Hacer de nuevo Y El juego Entra directamente Entonces Si a ustedes Les aparece Ese error Simplemente Vayan A Archivos De ubicación Y se van A una parte Donde dice Setting Hay un video Que dice Cómo solucionar Ese problema Si no te inicia Anda A setting De la carpeta La ubicación De donde el archivo Está Que generalmente Es en Disco C Game Y te va a aparecer La carpeta Allstrip Ahí Instalada Bajas 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 Y antes O sea Bajito De donde está El icono Para entrar Al Allstrip Hay un setting Haces doble click No cambias Absolutamente Nada Te quedas Ahí directamente Te pones Ok Vuelves a iniciar Le haces doble click Al icono De inicio Del juego Y te abre Como les digo Yo lo iba a intentar Grabar Pero No me No me salió Otra vez el error Sino que me arrojó Inmediatamente el juego Ahora Si te inicia el juego Te carga Todo Pero no te entran Los mapas O no te muestra Imagen Es porque ya tienes Un problema directo De compatibilidad Con la tarjeta Así que Nada Pues chiquillos A esperar a que A que El desarrollador Del juego Lo termine Y pueda No quedar Un poquito Más Compatible Con Computadores Como el mío Que también Un poquito Básico Normal Así que Eso Espero que les haya gustado Dale a like Divierte Y si lo instalaste Y si lo instalaste Y te funcionó Juegalo Es buenísimo Juego Muy 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 bueno Gracias